No me importa lo que de mí se diga Vive usted su vida, que yo vivo la mea Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no hubiera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Y síguelo Cielo Bebba y agua pa' la seca To' el mundo en pastillas en la discoteca Bebba y agua pa' la seca To' el mundo en pastillas en la discoteca Desacatado Empatiao Música Salió el sol Prima la boca y el alcohol Impréndelo Tu sol salió de control Y síguelo Prepa y agua pa' la seca Todo el mundo en pastilla En la discoteca Prepa y agua pa' la seca Todo el mundo en pastilla En la discoteca En pastillao ¡Fuck! 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 No me importa lo que de mí se diga Vivo usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba Y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Cielo ¡Fuck! Cielo ¡Fuck! Cielo Cielo ¡Fuck! Cielo ¡Fuck! Cielo Desacatado Empatiao Dímelo Chino The most winning Victor Cardenas White Star Shadow Towers La 167 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 La 167